Se hizo bastante rutinaria en los últimos años y que tiene que ver con las campañas electorales y de qué manera un candidato o una candidata arrancan una campaña electoral. En su momento lo hizo Obama, pero acá Cristina fue, diríamos, la pionera con Sinceramente y la presentación de su libro en un momento en el cual había mucha expectativa de qué decisión iba a tomar, qué iba a hacer, si iba a ser candidata. Bueno, cuando presenta Sinceramente su libro en cuarta, quinta fila, la estaba escuchando un tal Alberto Fernández. Días después, a través de un video en YouTube, Cristina ratifica a Alberto como candidato y ella de vice. Así arranca un camino que tiene como eje principal presentar un libro. Los candidatos hoy, en tiempos de redes, en tiempos de tecnología, en tiempos de inmediatez, presentan libros. Y esto después continuó. Acá estamos viendo a Cristina en lo que había sido aquella feria del libro, en la cual Macri todavía era presidente, no le estaba yendo nada bien, y Cristina volvía a estar en escena. Después ella toma la decisión de bajarse y ponerlo Alberto, pero sinceramente como el autito, el motor de campaña. Un libro. Más adelante, quien toma una decisión similar es Mauricio Macri, que saca el famoso primer tiempo. Todo parece indicar que el primer tiempo tenía que ver con una segunda chance que después iba a tener. Pero después vino, ¿para qué? Claro, ¿para qué habrá sido esa segunda chance de la cual se bajó? Pero, ¿qué pasa con el libro? Con el libro se instalan en la agenda, con el libro logran viajar por todo el país. Y después empezaron los modelos en la provincia de Santa Fe. Candidatos como Leandro Busato, que tiene su libro. Marcelo de Vandosky también presentó su libro. Y Roberto Mirabella también presentó su libro. Candidatos que salen con un libro bajo el brazo. Tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro. La mayoría tiene las cosas que están en el extremo. No sé si habrán plantado un árbol. En campaña plantan arbolitos, flores, plantines, lo que sea. Pero lo que está sucediendo acá es justamente una tendencia política de salir a escena con un libro. Quien nos explica un poco esto es Lisandro Bregan, analista de narrativas políticas, de relatos, de storytelling, que se viralizó hace muy poco cuando salió, ya hace un tiempo, un spot de la reta. Él lo analizó y rápidamente se viralizó ese tweet. Bueno, le preguntábamos a Lisandro qué opina sobre esta estrategia y para qué. Un poco parafraseando el libro de Macri. ¿Para qué presentan un libro? A ver, ¿qué dice Lisandro? Buenas Nacho. Bueno, antes que nada, un gusto de pensar juntos estos temas que tienen que ver con la comunicación política, en mi caso, analizando narrativas de manera técnica. No metiéndome en coyuntura política porque no es mi especialidad. Y ante la pregunta, que de hecho me pareció muy interesante, la pregunta de por qué florecen mil libros de candidatos en campaña, por qué los políticos escriben en campaña, hay una respuesta que es como de cajón, clásica, que no tenemos que perder de vista, que es lo siguiente. Trabajan los políticos en campaña para ser populares, para ser vistos, para aumentar su visibilidad. Y ahí el libro es la herramienta más cercana y menos disonante. Si fuera por ellos, sacarían un disco, serían músicos y saldrían de gira a tocar. Como no pueden hacer eso porque sería romper con esa agenda, lo más cercano que tienen es escribir un libro e ir por todo el país a presentarlo, a firmarlo, a regalarlo y demás. También esta cuestión de empezar a medir el afecto en territorio. El libro te da todo ese circuito de lanzamiento en primer lugar. Y después hay, a mi modo de entender, una mínima y una máxima. De expectativas de por qué los políticos escriben libros en Argentina y en el mundo. La de mínima es para que haya un respaldo, para que exista un respaldo. Ejemplo, en una entrevista, en un mano a mano, en medio del fragor de la campaña, que puedan decir, por ejemplo, como digo en el libro, en el capítulo tal, funciona como una biblioteca, como una cita, como un lugar en donde yo, político, pueda decir, no te lo estoy diciendo ahora, no es una cuestión de que estoy viendo oportunidades y te lo digo. No, no, no. Yo esto lo pensé, yo esto lo procesé, yo esto tiene raíces profundas, esto que te cuento. No soy un hombre solamente de la velocidad. Tengo creencias profundas. La de máxima, la expectativa de máxima, a nivel narrativo, en la intención de escribir un libro y lanzar un libro, tiene que ver con, en el mejor de los casos, aclaro, en el caso que se trabaje bien, generar una inmersión, que vos puedas acceder al mundo del candidato, a las reglas, a la cosmovisión, cómo ve las cosas, cómo ve la ciudad, cómo ve la provincia, cómo ve el país, y que eso, en cierta manera, como hacen los grandes parques de atracciones, te permita convivir y decir, che, yo quiero vivir en este mundo. Si está bien contado, es muy efectivo el libro como un formato inmersivo, una narrativa inmersiva. Y permite alinear a militantes y demás. Es una herramienta que bien trabajada es muy importante. También es el punto de entrada para contar un poco de tu infancia, y contar un poco el futuro de la provincia o del país a lo que te estás candidateando. Entonces, para terminar, cuando me llegó esta pregunta de ¿por qué, Lisandro, crees vos que están lanzando libros permanentemente los candidatos? Yo me atrevía a ponerlo en mis redes sociales. Y una respuesta que me pareció muy, pero muy atinada y aguda es ¿por qué es la única manera en que no hay repreguntas? Y eso me pareció muy interesante. El libro es un lugar en donde está 100% controlada la narrativa. Esto es lo que quiero decir. Este es el perfil que quiero dar. Y no acepto ni interrupciones, ni acepto repreguntas. El formato libro nos da eso, y es como si fuera, en tiempos digitales, como un video de YouTube con los comentarios desactivados. Así que bueno, hasta acá un poco este pensar en voz alta, el por qué es una reincidencia permanente el que los candidatos en campañas lancen libros. Muy buenas noches por ahí. La apreciación de Lisandro, la opinión y esta comparación, ¿no? Un libro es un video largo de YouTube con los comentarios desactivados. Bueno, en la provincia de Santa Fe esto pasa, en el país pasa. Son ejemplos que se toman a nivel internacional. Campaña, candidato y libro. Bueno, hay que ver si tenés ganas de leerlos para después votar o no votar. No va.